Fíjate qué falsos aquí, cómo se esconde toda esta manipulación. No fue detenido por no usar cubrebocas, cómo chingados que sí. Fue detenido por no usar cubrebocas y se dieron porque cualquiera se ve encabronar. A mí también si me detienes y me quieres golpear, yo también te aviento putazos. No sé, una vez a mí también me pararon así, no por cubrebocas, sino cuando estaba más esto de que no salgas, se paró la Guardia Nacional y el Ejército y me dijeron, oye, es que eran los lentes, ahora que me acuerdo, los pinche putos lentes, era el pedo. Entonces creyeron que yo era como de algo del CICEN, no sé qué me dijeron, algo de encubierto. Y ya me querían, pues así como la identificación, le dije, ¿y tú qué hijos de la chingada eres para atarme? No, pues soy de la Guardia Nacional y que del Ejército. No me puedo poner los pinche lentes, le digo. ¿Por qué no agarran así? Le dije, fíjate. ¿Por qué no van así contra el Han Ron? Le digo. Ese es mafioso y aquí están con un ciudadano. ¿Qué clase de ejército son ustedes? Haciéndose pendejos. Vayan allá con el verdadero delincuente de aquí de Tijuana, no conmigo. Y se quedaron callados porque les empecé a hablar fuerte. ¡Chisbatos farsantes! Yo soy un obrero, ¿qué no ves dónde estoy trabajando, pendejo? ¡Árguense a chingar a su madre aquí! Pero te calienta, pues. Entonces, si son represores, pues puede que te chinguen. Esos cabrones no tienen consideración. Bueno, mira, aquí se está conectando la Ángela. Un saludo, Ángela. Saludos a Coahuila, dice. No, pues ya se están conectando todas aquí. Dice Diana, Diana Ñañez. Un saludo, mira. Hay mucha morra que aquí está y no está en sur. Jimena Jiménez es la réplica del Borolas. Bueno, ¿qué dice esta? Alfaro es la réplica del Borolas. Y del Pedro Ferriz también. Para acabar la chingada. Dice Ángela. Aquí vamos a darle un poquito de voz a la Ángela porque no se había metido. Dice, la única razón que alguien puede tener para defender la figura del empresario a capa y espada es porque o es uno o se ha visto beneficio del trabajo ajeno o quiere ser. Bueno, tiene buen razonamiento, muchacha. Muy buena tu opinión, Ángela. Ojalá vuelvas todos los días a dar esas pichis opiniones y generes conciencia. Mira, esto de Giovanni, esta chingadera, es mentira lo que está haciendo la fiscalía y se puede comprobar. Miren, hay este video, pero voy a poner el de Radio Fórmula, aunque no les guste. Porque ahí salen las letritas, por si no llegan a escuchar. Ahí lo están agarrando a este Giovanni por no usar cubrebocas. El cabrón que está filmando está diciendo, lo agarran porque no trae cubrebocas. Y le llama incluso el policía Joto. Eres un Joto. Y le están pegui pegui ahí filmando todo. Y la fiscalía del estado de Jalisco, fíjate lo que dice. Mandó este pichis documento. Dice, investiga a Fiscalía del Estado la muerte de un hombre tras ser detenido por la policía municipal. Hace un mes y lo mataron. La Fiscalía Estatal inició el pasado 5 de mayo una carpeta de investigación por la muerte de Alejandro Giovanni, quien horas antes fue detenido por presentar una conducta violenta. Lo agarran, lo golpean y él es el violento, el Giovanni. También constan los informes del elemento de la policía municipal de Islahuacán de los Membrillos. En la rueda de prensa, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, que es un pendejo ese palero de Alfaro, acompañado del coordinador del Gabinete de Seguridad Macedonio, Tamed Guajardo, informó una vez que se tuvo conocimiento por parte de la gente del Ministerio Público. Se iniciaron las investigaciones para tratar de determinar si existe responsabilidad por parte de los elementos municipales, si existe responsabilidad del albañil Giovanni muerto de 30 años de edad. Fíjate nomás. De acuerdo a los datos que se encuentran dentro de la carpeta de investigación, los elementos de la policía municipal que realizaron la detección de Giovanni, no consta en sus informes que el motivo sea relacionado por el uso de cubrebocas que se difunde en las redes sociales. Pues claro que van a decir que no es eso, pero hay videos, hijos de la chingada. Claro que van a decir que son puras pinches mentiras. Mira, ahí está el viejo este, este es el de la fiscalía, este es miserable. Claro que van a decir, ahí está, mira, el acta de defunción del albañil Giovanni López, ahí está, mira. Mira, no, 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 esto es una culerada, yo no sé, o sea, hasta dónde estamos llegando. Unos decían, no, pues, en Estados Unidos, con el caso del George Floyd, pues allá son racistas, acá los policías por lo menos no te matan. Ah, sí, seguramente no te matan. Están en una burbuja, es como lo que dicen que el capitalismo da mucho a la gente. ¿Qué va a dar ese pinche sistema de basura? Como dice la Ángela, tendría que ser de los beneficiados para poder estar diciendo esas pinches pendejadas, porque eso no beneficia a nadie más que a los dueños de las grandes empresas. Esos son los lambiscones, los que se meten a querer alabar al empresario capitalista que nos está chingando. Es el enemigo del pueblo. Dice, ya tan como George Floyd, al menos allá los encarcelaron. Sí, mira, fíjate, mira, qué bueno que das esta pinche madre, porque por lo menos allá, si es cierto, los encarcelaron. Aquí ni llegamos a nada. Dicen los medios, presuntos asesinos. Fíjate allá como muertes de George Floyd detienen e imputan a los tres policías que participaron en el arresto. Y ahí están los tres cabrones. Aquí, ¿dónde está el arresto? ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde está el pueblo movilizado contra la represión? ¿Dónde están las marchas contra el faro? Aquí no hay nada. Allá los gringos les mataron al afroamericano. Y vean el desmadre. Quemaron tiendas y todo. A ver, ¿por qué no agarran al pinche al faro aquí? Porque aquí somos culones. Ni siquiera le llegamos a los gringos que no sirven. Aquí somos de virtual, de videítos así nomás. Y llenar las redes sociales. ¿De qué chingados sirve? Si no estamos movilizados. Apenas van a aprender eso cuando andemos de gira. Y andemos en cajeme. Van a empezar a cambiar su mentalidad. Y van a decir, no, ya, eso de lo virtual, de andar viendo videos de información, vale madre. Ya, vámonos con Rafita Azura, su movimiento, a tirar chingazo, ya. Así van a empezar, pero usted tiene que poner el ejemplo, porque si no, nadie lo va a poner. Dice, muerte de George Floyd. Y ahí están, miran, los cabrones. Es cierto lo que pusieron ahí, miran. A este afroamericano, este es el afroamericano. Lo chingaron, lo asfixiaron, lo torturaron. Y allá, por lo menos, hacen marchas y desmadre. Ay, cabrón, alguien me está hablando. Espérense, porque no voy a poder estar recibiendo pinches llamadas ahorita. Estás viendo que estoy en los pinches invitotes, hijo. Ya me están hablando. Ya, vente. Espérense, dejen apago esta madre, porque si no, esta chingadera no va a tener fin. Bueno, entonces allá, al George Floyd, lo mataron, al afroamericano. Feo. Aquí matan a diario policías y cuánto cabrón. Ya no se sabe cómo. Y el mexicano está calladito. Ya se le hace normal. Aquí no hacen ni marchitas, ni nada. Aquí somos culones. Así, somos culones. Aquí nomás somos chingones para lo virtual. Nos creemos chingones, pero es puro virtual. Es puro like y frasecita. Para eso nomás somos chingones los mexicanos. Entonces, dicen aquí, investigan las muertes de estos cabrones. Vamos a poner aquí. De Giovanni López. Aquí sale, mira. Ahorita les voy a poner el video. Investigan muerte de Giovanni López, el joven detenido en Jalisco, por no usar cobre boca. Es cierto. Tiene mucha razón esta nota que está aquí. Pero no pone el video. Ahorita yo les voy a poner el videíto. Qué pinche videíto te va a dar impotencia. Está una vieja gritando ahí. Es tendencia nacional, ¿eh? Mira, lo voy a poner. Y fíjate, ¿de dónde lo voy a poner? De imagen, noticias. Hijo de la chingada. Vergüenza me da. Es que no lo encontré en otro lado. Ni modo. Le vamos a dar publicidad a esos pendejos. No sé si algún medio ahí lo tiene, pero pues ni modo. A ver, le voy a acercar esta mierda. A ver si se puso. Si no, ahí viene la letrita. Mira, fíjate lo que dice. No, no se va a escuchar ni madre, pero la letrita sí se escucha. Mira, mira, fíjate, lo voy a detener. Vamos a ir paso por paso. Detenido por no usar cubrebocas. Mira, Bani, vamos a ir por ti, güey. Ahí le pone, ¿no? Vamos a ver si se está viendo esta madre. Sí, sí se está viendo. Mira, fíjense, fíjense. Vamos por ti, güey. Cállate, pinche Joto, le dice. Joto. Joto, tú, güey. ¿Por qué le faltas el respeto? Véanlo. Cállate. ¿Por qué le falta el respeto? ¿Por qué falta la autoridad? Ahí lo están agarrando. ¿Qué no miran el video? Yo no sé cómo el pinche Alfaro y la fiscalía se hacen pendejos. Esto está, está, es evidencia clara cómo lo están maltratando. Porque no está haciendo nada, pero. Ya que no se escuche el video, está muy bajito. Porque no trae cubrebocas, mira. Mira, miren nomás, porque no trae cubrebocas. Está diciendo la vieja que está filmando. Que no le ponen atención al video. Ella está diciendo no trae cubrebocas. Lo están chingando. Que no miran la opresión. Mira, si esto pasara en Estados Unidos ahorita, que un policía te detenga por no traer cubrebocas y te golpee, verán cómo queman hasta la Casa Blanca. Ahorita mismo. Aquí no pasa nada. Aquí, mira, nomás son chingones para el internet. Este es el pueblo nomás para los likes y cosas así. Y se cree la gran chingonería. Pero eso, eso en la realidad no cambia nada el sistema económico. Nos tiene paralizados como calmamazas. Lo tienen ahí. Nos oprimen y no hacemos nada. Nomás vemos videos. Ese es el mexicano. Ver videos todo el día. Y jugarla. De que cambian las cosas. Así estamos. Entonces, miren, vamos a poner aquí. Vamos a seguir. Dice, miren nomás, porque no trae cubrebocas. Mira, ahí lo lleva. Por no usar cubrebocas. Por no usar cubrebocas, dijo otra vez. Ella lo está viendo. Es una evidencia clara porque ella lo está filmando en el momento. Y le están diciendo que no trae cubrebocas, que por eso lo detienen. ¿Por qué lo van a detener? Si no traía drogas, es un albañil todo jodido, era honrado, violento. Oye, pues cualquiera se va a poner violento si te agarran entre cuatro o cinco cabrones y te golpean. Ni modo que digas, ah, sí, golpeame más fuerte. Ven, pégame más fuerte. Te voy a dar chance. Detienen a un hombre y lo regresa al muerto. Fíjate nomás. Puta madre. Y no hacemos nada. Y no es un caso aislado. Al día hacen lo mismo estos cabrones. Y fíjate de dónde estoy sacando yo la información. ¿No están viendo? Yuridia Sierra, esta pinche vieja babosa. Pero ni modo, pues está la evidencia ahí que quieren que haga. Ni modo. No crean que me gusta mucho sacar. Yobani fue sometido, dice la pinche conductora babosa esa. Me cague esa pinche vieja. Al día siguiente en el hospital de Guadalajara, donde recordaron que fallece. Bueno, es más de lo mismo eso. Es tendencia, ¿no? Los regresaron muertos. Los chingaron. Es un desastre nacional. Esta chingadera es de vergüenza nacional. El Alfaro, yo no sé qué chingado se cree. Si se cree una especie de... Pues yo no sé qué se cree ese pinche viejo ya. Se creía candidato. Decir Pedro Ferris que era lo más chingón del mundo. Que era el candidato de los Frenas, como le llaman. Y resulta que el pinche viejo, pues ya está metido en este escándalo. Y se están haciendo pendejos. Están mintiendo a la sociedad. Diciendo que no fue por cubrebocas. Y sí, fue por cubrebocas. El vato incluso lanzó unos llamados. Muy fuertes a la ciudadanía. Que está en evidencia clara. Fíjense, mira. Vamos a poner prueba por prueba. Porque esta chingadera es un cuento de nunca acabar. Y vamos a estar como pendejos ahí. ¡Ay, alfarito! No, mira. Cuídate el viejo. Este pinche viejo. Muchos no lo ubican, pero se llama alfar. Es el gobernador Zarra que tienen en Jalisco. Vean la cara de odioso que tiene. La juega de opositor. Y si está en el frena, aunque se haga pendejo. Es amigo del Pedro Ferriz. Y del Gilberto Lozano. Y toda esa bola de cabrones, aunque la juegue. Bueno. Este Enrique Alfaro. había llamado a la gente en muchas ocasiones que si sales con el chingado cubrebocas, iba a haber como una presión policíaca. Como que te iban a chingar. No lo dijo así, pero casi de entender. ¿Qué se pudiera hacer? Sí, que pase la policía, el ejército y todo eso. O lo que está al mando de este pinche viejo gaboso. Y que te hagan un llamado nomás. ¡Ey, muchacho! Ponte el cubrebocas. No que te levanten y te golpeen. Nomás que te hagan un llamado. Como una advertencia. Ya, así como a la quinta, sexta vez te dijeron y tú no haces caso. Pues lo más, lo único que pueden hacer es, pues, llamarte la atención. Un poco más fuerte, pero no te pueden golpear. Lo único que te... Es lo correcto eso. Decirle a los ciudadanos, pónganse el cubrebocas, mira, porque hay alerta. Ese es el ejército o el pueblo uniformado que tiene conciencia. No el represor. O sea, una cosa es que vaya un cabrón y te pegue un garrotazo. Como a este Giovanni. Que lo chingaron. ¡Ay, cabrón! Se cerró la chingada fuerte, ¿escucharon? Falta que sea mi tía Nena, hijos de la chingada. Fíjense que en esta pinche casa, un tío vio unas cosas raras, pero no voy a decir porque luego se cagan. Y aquí no hay que hacer esa chingadera. Porque luego... Si de por sí cualquier estupidez en internet lo creen. Imagínate que yo les dijera una historia de la familia, se cagan. Pero ahorita se cerró la chingada puertas y cerrada con llave. Yo no sé cómo chingados pasó eso. Bueno, este pinche y vato del Alfaro tiene un doble discurso. Se la quiere jugar de mano dura. Es como un borolas. Bueno, no me gusta decirle borolas. Porque me gusta decirle pinche viejo mierda. El... Me gustaba más fecal, ese sobrenombre. Bueno, el pinche alcohólico este del Calderón. Es una versión reformada del Alfaro. Así. Es igual. Se la quiere jugar así de mucha seguridad y mucha militarización aparentemente por la pandemia. Es puro pedo. Este cabrón es mafioso. Está protegiendo. Ahí donde él está gobernando. Es donde hay más muertes por el narco. Y acá también, ¿no? En Tijuana es una ciudad muy peligrosa. Pero ahí donde está él. Ya lo han acusado de mafioso y se hace pendejo. Bueno, él está pactando con los cárteles. Que no lo ves al viejo que la juega. El que más la juegue es de militarización como los gringos, como los políticos. Es mentira. Es al revés. Es que pactan. Es el show. Es un show mediático. ¿Por qué? Porque si realmente quisieran ir contra los mafiosos, fueran contra el dinero, contra los bancos, contra el modelo económico, contra la tenencia de tierra, con las propiedades. ¿Tú ustedes ven a este viejo haciendo algo así? No hace nada, hombre. Vean los mafiosos matándose ahí. Y nomás le hace al loco el chingo viejo ahí. Es pura pinche mentira. Todo es puro show. Para que vayan viendo, miren. Esto es una cosa tremenda lo que pasó, ¿eh? Con esto del alfar. Esos pinche viejos yo no los tolero mucho. A mí la neta me cagan hasta la madre estos pinche políticos. Son los disqueopositores, pero son zarras. Bueno, dice Enrique Alfaro prometió sanciones a que no usaran cubrebocas. Véanlo al viejo. No lo ven al chingo viejo para ese diablo. Este pinche viejo es una pinche sangre de coche, este cabrón. No tiene carisma, no tiene nada. Es sangre de coche, este pinche viejo. Fíjate, no debo decir así porque los coches son bonitos. Vamos a ponerle. Es un sangrón. Es un sangrón. Es un cabrón de esos rolleros, pues. Vamos a poner aquí, dice aquí, dice aquí en deuda a Jalisco por 500, por 5,250 millones, 600 millones. Bueno, creo que en esta nota hablan de esa deuda. Dice, se trata que el gobernador cuestiona la estrategia de expertos. Sí, hay una guerra con López Gatelli y todo eso. La muerte del ciudadano Giovanni, un albañil que encontraba. Mírate, como un albañil, pobrecito. ¿Por qué a los de abajo les pasa esas cosas, pues? O sea, ¿por qué les pasa? Luego aquí, en este video, amenaza el uso de fuerzas. Es cierto, yo no sé si usaría que puso. Y aquí hablan de la deuda. La deuda que ha generado Enrique Alfaro por más de 7 mil millones de pesos. Fíjate nomás. Endeudando, reprimiendo, falseando. No, pues este pinche viejo. Mira, nosotros si tuviéramos el poder ahorita. Mira, dejen poner bien la nota. Mira, aquí hablan de la deuda, eso que habla. Son de 7 mil. Aquí salió la deuda, mira, aquí está. Aquí está el texto, mira, aquí dice 7 mil millones de pesos. Es un madral esa chingadera para Jalisco, es un madral. Van a estar, el político que llegue, va a tener que pagar los errores de este cabrón y no va a hacer obras ni va a hacer nada. Dejan deudas heredadas. Estas madres deberían de irse contra las propiedades de estos viejos, ¿eh? Así, contra el político. Endeudaste es un estado, vámonos contra ti. Porque tú fuiste el gobernante que endeudó. No, no, porque, ¿qué pasa? La gente no entiende qué es endeudar. Es decir, sale este pinche viejo, sale el Kiko Vega, sale quien endeuda, los Moreira, toda esa bola de cabrones. Y luego viene un político, se avienta un rollo que va a cambiar el estado, que las finanzas. Es mentira porque está endeudado. No va a ser ni programitas, ni programotes. Se va a hacer pendejo tomándose fotos para el Facebook. Va a agarrar a doñas de la calle y va a decir, mira, estamos limpiando la calle. Porque tiene que pagar deudas millonarias que dejaron otros políticos. Entonces, ¿cuál es la solución? Al estilo Benito Juárez. Benito Juárez, cuando tenía a las potencias encima, tuvo los huevos para enfrentarlos a todos. Los imperialistas, franceses, cualquier cabrón, los españoles. Chingar a su madre, dijo, yo no pago esta pinche deuda. No, pero paga, Benito, paga, paga. No, 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 chingar a su madre, ya. Quieren bien jodido el Estado mexicano. ¿Así? Esa es la solución. Ah, te voy a tachar de que no pagas y que las calificadoras, me vale puritita madre tus pichis calificadoras y los mercados. Yo voy a aplicar la ley. La deuda lo van a pagar los que hicieron el fraude de la deuda. Entonces, vámonos con Alfaro a la cárcel. O le quitan las propiedades, carros, todo. Lo dejan biche al viejo. Todo lo que él endeudó a chingar a su madre. Yo lo quisiera, mira, así ya se cuenta, vamos a hacer un caso, ¿no? Un caso que se puede hacer. Ese viejo endeudó ya Jalisco. Espérense tantito. Vamos a poner orden. El orden no es volver a pagar los mexicanos la deuda de estos cabrones. No, 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 no. A ver, a ver. Vamos a revisar cómo se hizo esta pinche deuda. A ver, vengan, Felipe, el de ahí, todos los revolucionarios de sur. Me decomisan todas las propiedades de este cabrón. Ranchos, casas, todo. Si es mafioso, quiero la relación de los mafiosos con este güey. No, pero que eso te vas a meter en líos. Me vale madre. Agarren a este pinche viejo. No lo sueltan hasta que pague y va a la cárcel. Se hace un proceso. No, que tiene influencias y que no me vale madre. A mí me vale puritita madre. Si me tengo que brincar a los jueces, me los brinco a los chingados jueces. No, que ese es autoritarismo. Pues llámenle autoritarismo como le dé la gana y lloren todos los pinche días. Pónganme en Radio Fórmula, que me parezco a Chávez, a Mausetún. Me vale madre. Van al bote y pagan. Porque no lo van a pagar los mismos mexicanos, deuda tras deuda, tras deuda. Y ahí van a estar como el pinche Fobaproa. No, 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 no. No, eso se tiene que solucionar. La deuda no se paga porque no se paga. Así. Es impagable esa deuda. Entonces, hay que liberar recursos, ¿no? Pues vámonos contra sus pinches propiedades, a chingar a su madre. Esos son los huevos que debe tener el mexicano. No estar todo el día en la pinche computadora y viendo videos, ver los asesinatos que hay, ver la chingadera que hay. Es hora de movilizarse en Jalisco y tumbar a estos pinches viejos. Que sí son causantes de la muerte de este albañil, ¿eh? Son infames. Son represores. Y el pueblo, lo único que le hace como represión es una pinche mamadita de, ¿cómo le llaman esas? Voy a poner firmas en internet. Voy a recolectar firmas en internet para que Alfaro salga del poder. En mamadas de, todo es virtual, pues. Todo es pura mamada del mexicano. No, no. Salgan a movilizarse contra este pinche viejo como lo están haciendo los gringos. Es igual. Las vidas valen igual. Fíjate, ya estaba hablando hasta como el chingado Obama, porque eso dijo el Obama. Y qué que zarra, ¿eh? Es hablar como el Obama. Que dijo, todas las vidas valen. Se la juega, ¿no? Pero es cierto. Un albañil vale igual que el afroamericano. Lo mataron los policías, ¿sí o no? Sí lo mataron. Ellos dicen, no fue por el cubrebocas. Sí fue por el cubrebocas. Sí fue por el chingado cubrebocas. Se nota eso. Está el video. Está vergüenza. Me dio a poner ese chingado video. Yuridia cierra esa pinche vieja, dígate, para ponerlo. No encontré otro que viniera con subtítulos. Pero esto es una verdad. Esto es una pinche verdad. Que les guste o no les guste. El pueblo mexicano es mucho de virtual. O es hora de cambiar. No vamos a seguir así, ¿eh? No, el pueblo este no va a seguir igual. Yo les estoy dando motivación. Es hora de despertar. Es hora de que el pueblo se movilice en un proyecto social contra los oligarcas, contra este sistema injusto, pero con un proyecto de nación. Y que estas cosas que pasan en nuestro país, que son diarias, se movilice contra gobernadores como son Enrique Alfaro. Eso es lo que yo les pido. Pónganse a nivel mundial como chingones. Dejen eso de las tendencias que el Twitter. Está bien, está bien que sigan en esa pinche dinámica. Pero vamos a ser un pueblo virtual de puras pinches mamaditas nomás. De high stack, de puras pinches pendejadas. De ver videos. No, salgan. Movilícense. Sean solidarios con los caídos. Con los mártires. Con los obreros que son reprimidos por este pinche sistema. Levántense, cabrones. Dice, vamos a poner aquí la deuda con Alfaro. Sí, no, hombre, es un desmadre. Dice, vamos por el, dice, bueno, vamos por el fusil, muchacho. No, no, pues, eso ya es un pueblo con más conciencia, pero también tiene que tener ideología, un proyecto, porque cualquier cabrón que agarre un pinche fusil puede ser un pinche loco nomás matando a lo estúpido. No, no, no.